¡Selicitamos prestar atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión! Ladies and gentlemen, please pay attention to the following safety instructions Opening the overhead compartments and when taking out any pieces of luggage As they may fall down, injuring other passengers Juguetes a control remoto y teléfonos celulares deben permanecer apagados a partir de este momento Recomendamos mantener su cinturón de seguridad ajustado durante el vuelo When the seatbelt sign is on, you must fasten your seatbelt Adjust the belt this way And open it by lifting the buckle this way The seatbelt principal está equipada con un tobogán balsa En emergencia, estando el avión detenido, las puertas se abren levantando esta palanca Abroche las cintas en la parte delantera y ajustelas a la cintura Para inflar, tire fuerte Tres포uspşik El nominal es la parte del olitet камer Deepeleri Cheng 75 21 22 22 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!